hola amigos de portal geek bienvenidos a esta prueba de vídeo del huawei p30 pero esta es una muestra de un vídeo tal cual como lo grababa la cámara en formato 4k a 60 cuadros por segundo usando su micrófono de la cámara en este momento en condiciones de luz un poco nubladas no no estamos hablando de que haya una luz súper súper completa y bueno estamos hablando de la resolución tal cual la roja la cámara sin ningún tipo de edición podemos mirar un poquito los detalles el foco y la estabilización tampoco tengo ningún tipo de estabilización estoy usando la cámara tal cual a manual i Gracias.